Es la Casa Blanca. La Casa Blanca de Tesas. Igual, es el mismo edificio. ¿Sí? Sí. Es una copia. No lo voy a decir, es una copia. ¿Pero dónde está? Pues que le perdió. Pero ahí está. ¿Pero cómo pasa por ahí? Por la congres. Por la congres. Mira que toda policía ahí viene. Dale, pues te molesta. Así ganó. Sí, voltea. Este no es verde. Sigue, sigue, sigue. Ah, míralo ahí, que tan bonito. Pero cómo hacemos para ver el agua de nada. Parqueémonos por aquí y nos vamos a comenzar. No podemos parquear. ¿No? Es el problema. Volteamos aquí a la derecha. Sí, sí, voltea a la derecha ahí. Voltea que para ahí hay estacionamiento. Sí. Sigue para allá. Sigue para allá. Sigue para allá. Sigue para allá, sigue para allá. Sigue para allá. Dice que no voltee para allá. Para allá no es volteada. No. Es que todo esto es perejales. Oye, vamos y nos vamos caminando por ahí o nos vas a caminar por ahí. El parking ahí, ve. Ahí lo puedes parquear. Devolvete. Sigue para allá, devuélvase. ¿Por qué? No, tiene que ser de vuelta. Tiene que ser de vuelta, ve. Ah, ya. Y hay un policiero, ve. Sí. 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 Pero...